Hemos hablado en repetidas ocasiones de los efectos del frente frío número 8 que está pues sí muy presente en territorio nacional. La semana pasada estuvo provocando lluvias intensas que afectaron sobre todo a Veracruz, pero también el fin de semana hubo afectaciones, sobre todo inundaciones, caminos bloqueados, ríos desbordados en Tabasco. José Raúl Reyes nos tiene la información. Adelante José Raúl. Gracias, Baitiare, Otoniel, Leo. Así es, en efecto, inundaciones en por lo menos tres municipios del estado de Tabasco a raíz de las lluvias ocasionadas por el frente frío número 8 en combinación con otros fenómenos. Esto ha provocado el desbordamiento de por lo menos cuatro corrientes, los ríos de la Sierra, Tulijá, Pichucalco y Teapa. Algunos ríos menores que también salieron de cauce y esto es lo que provoca que se hayan registrado estas inundaciones que se presentan cada temporada. Esta vez se retrasaron un poco hasta noviembre y en el caso del municipio de Jalapa pues hay afectaciones en la cabecera municipal y aquí en el poblado Jahuacapa, donde me encuentro, el nivel del agua rebasa los 60 centímetros en algunas calles, en otras casi un metro y esto que está escurriendo pues es el agua del río de la sierra que salió de cauce desde ayer. En las últimas horas ha disminuido el potencial de lluvia, sin embargo, pues se mantienen los niveles altos de los ríos por los escurrimientos provenientes sobre todo de la zona sierra donde ha llovido intensamente en las últimas horas. Así es que pues la gente que ha resultado afectada pues en su mayoría se mantiene en sus viviendas, en otros casos han recurrido a los albergues que ya han estado abriendo las autoridades. Aquí en Jalapa ya el ayuntamiento declaró situación de emergencia por estas lluvias e inundaciones y por supuesto el desbordamiento de los ríos. Seguiremos pendientes por lo pronto ese reporte que les tengo.